El Señor le bendiga, amados hermanos, en esta bendita y preciosa noche, pues a querido Dios, dame el privilegio de hablar pues de sus maravillas, en esta hora, Dios bendiga pues primeramente a la iglesia, al ángel de esta iglesia, vamos a ponerlo sobre nuestros pies hermanos, rápidamente y vamos a buscar en el libro de San Marcos, San Marcos 11, 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 la luna del ángel, 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 la gloria de Dios, Dios bendiga, amén cuando lo tengan, sabemos que este es un lugar santo y no importa cuantas veces uno sube este lugar, uno siempre va a temblar ante la presencia de Dios, amén hermanos, amén hermanos, amén, dice la palabra de Dios, como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfague y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a todos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, agresa ahí un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatalo y traelo, y si alguien nos dijera, ¿por qué hacéis eso?, decir, que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá, fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron, y uno de los que estaban ahí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino?, ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron, y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él, también muchos tenían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante, y los que venían detrás, daban voces diciendo, oh sana, bendito el que viene en el nombre de Jesús, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, oh sana en las alturas, y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo, y habiendo mirado alrededor, alrededor todas las cosas, con mirada anochecilla, se fue a Betania con los doce, palabra de Dios, hermano, vamos a estar en esta noche ya, en el libro de San Marco, hermano, dice en el reciclo uno, que enviaron de sus discípulos a desatar lo que es un pollino, un pollino viene siendo como un asno, dice la escritura, como un burro, una asna, entonces vino y los mandó, ellos humildemente atendieron la voz de Jesús, fueron donde él nos había mandado, hermano, muchos de nosotros, pues a veces el Señor nos manda a orar, quizás, nos manda a reivindicar su palabra, y nosotros a veces rehusamos, hermano, entonces vienen ahí los problemas después para nosotros, hermano, el Señor pues, hay que obedecerle a la primera, a la primera vez, hermano, no hay que esperar que nos hable mucho, porque ciertamente a él le agrada la obediencia, hermano, dice en el versículo dos, Dios dice en el versículo dos, once, dos, y les digo, id a la aldea que esté enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, para eso un pollino, pollino atado, hermano. Pues en este camino, hermano, Satanás, como es astuto, va a intentar, pues, de una y de mil formas atarnos, hermano, atarnos, no importa, pues, este, como nosotros estemos caminando, pero tenemos que estar siempre firmes, para que Dios, pues, sea con nosotros, poniendo la cobertura, porque así tu mente, ah, no estaba atado, hermano, así muchos de nosotros quizás estábamos atados antes, hermano, estábamos atados por la gloria y la misericordia de Dios, y estamos, pues, aquí delante de su presencia, glorificando su nombre, hermano, dice que los hay atados, y dice, más adelantito, en el cual ningún hombre ha montado, sabemos, hermano, que nosotros, antes de venir a los pies de Cristo, pues, quizás algunos éramos relinchones, hermano, quizás algunos, pues, quizás algunos andábamos brincando, cantando por otro lado, y esta fiesta, quizás, quizás anochecilla, y no se sabía, pues, quizás nuestras madres orando por nosotros y nosotros, que sería de nosotros, hermano, así, pues, dice que mandó esta asna, porque los judíos creían que un animal que nadie hubiera usado, era el mejor para ofrecer el sacrificio, dice, eso era lo que creían los judíos, y dice, desatarlo y traerlo, dice, por Dios, aleluya, por Dios, aleluya, dice, desatarlo y traerlo, dice, el Señor nos manda a desatar, hermano, a las almas que todavía están presas y amarradas, que el diablo todavía tiene atadas, hermano, nos manda a desatar a esas almas y que las traigamos, es un mandamiento que Él nos ha dado, hermano, traer a las almas al arrepentimiento, nuestro trabajo, hermano, es traer hasta acá, hasta la puerta, amén. De la puerta para acá, pues, de ahí se encarga el Espíritu Santo de Dios, como todos nosotros que nos somos, Él hace el trabajo de ahí para allá y Él sabe que tiene sus escogidos, y Él irá trayéndote a los que hayan que ser denedidos para la salvación. Amén. Y dicen en tres, hermanos, y si alguien quiere por qué hacéis esto, decís que el Señor lo necesita. Sabemos, hermanos, también que en este camino, pues, no es nada fácil, porque dicen que este camino, hay dos caminos, hermano, el ancho, que es el que lleva a la perdición, y es el camino fácil, y el camino angosto por el cual nosotros vamos caminando hoy en día. Pero en este camino vamos a padecer muchas necesidades, hermano, quizás económicas, materiales, creo yo, porque, económicas digo yo, porque uno mientras está, por decirlo así, pobre, sigue buscando, hermano, porque uno mientras tiene todo lo material, uno se acomoda bastante. Entonces es mejor vivir deseando, vivir con lo necesario, y no tenerle más, porque si uno tiene demás, hermano, es mentira, hermano, uno se va a alejar de los caminos de Dios. Por mucho que uno diga, uno mientras está en pruebas y en tribulaciones, uno busca al Señor, y es ahí cuando el Señor se agrada, cuando nuestro corazón está humillado delante de Él. Porque el principio de todo lo mal es el dinero, hermano. Ese es el principio de todo lo mal. Cuando quizás uno llega a tener, digamos, uno sus centavos, hermanos, el corazón quizás se enaltece, crece el orgullo, y uno, hermano, de la presencia de Dios no es nada. Uno no es nada ante la presencia de Dios. Dios es el que da y Dios es el que quita. Es lo que tiene que pasar desde la Biblia que dice que el Señor, el Señor siendo Dios Todopoderoso, tuvo necesidad en este mundo. El Señor no tenía nada en este mundo. Quizás hoy en día usted y yo tenemos más que lo que el Señor, más de lo que el Señor tuvo en este día hablándonos materialmente. Quizás tenemos, el Señor nunca, creo yo que, no conoció un carro, no conoció lo que es, digamos, quizás lo que es con un aire acondicionado, creo yo, y yo pobremente, quizás le picaban los mosquitos. Yo pienso y digo, ¿cómo caminó mi Dios? Con sus pies sucios, hermanos. ¡Aleluya! Con sus pies entubadas. ¡Aleluya! 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 ¡Adiós! ¡Aleluya! ¡Amén! Sinceramente, hermanos, no le he pedido a mi Dios que me ponga amor en mi corazón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! Y una tristeza, tristeza ver que... y a mí me llena de tristeza en el corazón. ¡Aleluya! 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 Y una tristeza tan grande, hermano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y un aventurado que no tiene el tiempo, hermano, suficiente para venir a la casa de la nación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque sabemos que en este mundo, hermanos, también tenemos necesidades de salud, hermanos. Hay necesidades de los secundarios y este... Pero Dios lo sabe, hermanos. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya! 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 Dice aquí en el versículo Dice el Señor que no se había montado nunca Dice que el Señor quería Se subió en el cuello Y trajeron el cuello a Jesús Y trajeron sobre él sus mantos Y él se sentó sobre él Dice que lo trajeron a Jesús Cuando ustedes lo traen a Jesús O cuando usted viene a la presencia de Jesús El Señor quiere usarlo así como usó a esa arna Un animal hermanos Sabemos que una arna es un animal que no tiene inteligencia Por así decirlo Un animal pues que carece de inteligencia Y aún así pues el Señor lo usó Lo usó para transportarse El Espíritu Santo quiere transportarse en usted El Espíritu Santo quiere que andara en usted todo Amén No es de dejarlo entrar hermano en nuestro corazón Porque el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo toca aquel que tiene el corazón humilde Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Alabado sea Dios Dice el Señor Amén Aleluya Gloria a Dios El Señor El Señor hermano no se queda con nada Y vea El versículo 8 dice que muchos tendían Muchos También muchos tendían sus mantos por el camino Satanás hermanos en este camino va a querer tener sus mantos también Va a querer abrazarnos Va a querer envolvernos hermanos Sabemos que Satanás a veces usa aquellos que no están bien ante la presencia de Dios Aleluya Entonces aquel que quizás solo viene a hablar en la congregación A ver cómo viene Si el hermano trajo una corbata Si el hermano trae unos zapatos buenos Ahí es que hay que gozar de Satanás Y es que el Señor lo aprende en este momento hermano Amén Aleluya Dice que sabemos que en este camino hermanos Van a haber también muchas personas hermanos Que quizás le van a Van a sentir como piedra de tropiezo hermano Que le van a poner quizás rama Dice aquí que al Señor le tiraban Le ponían rama Pero esto era para darle la bienvenida A nosotros quizás Satanás nos va a poner obstáculos Nos va a poner rama Nos va a poner espinas en este camino Para tropiezo hermano Piedra grande Pues que solo nosotros no vamos a poder Pero aquel que está ahí arriba si puede hermano Yo creo que el hermano que tan grande sea la piedra o la rama que Satanás ponga El Señor Dios todo lo puede Aquel Señor Dios en el cual usted y yo hemos creído Y que ahora pues está aquí con nosotros Amén 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 Y lo que lleva delante de él Venía detrás Daban voces diciendo Osama Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor En el nombre de quien ha venido usted ahora En el nombre del Señor En el nombre del Señor Amén Amén Sabemos que este es La iglesia En sí aquí simplifica pues a Al templo Jerusalén Dice Y entró Jesús en Jerusalén Y en el templo Este es Jerusalén hermano Usted es el templo de Dios Señor Ahora Incluso en el templo Morada del Espíritu Santo Amén Aquel que nos pedazguía Aquel que nos quebranta el corazón Aquel que nos hace pues Sentir gozo en el corazón Amén Aquel que nos da la fuerza día con día Para seguir adelante Amén Amén Ese es el Dios al cual nosotros servimos Y en el cual hemos creído hermano Amén Amén Aleluya Porque sabemos hermanos Que como les digo este camino pues Es Es de luchas De pruebas Pero Pero hay que seguir adelante, hermano, porque el camino en voto, pues quizás el camino que lleva al envío, pues es ancho y tal vez usted puede ver que vive bendecido, pero Dios tiene un propósito, porque usted no sabe si lo está dejando, quizás está, para después cuando él tenga, cuando Dios tenga la misericordia de él y lo traiga a su camino, este puede ser un siervo de bendición para alguna iglesia. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Del mundo de Dios, aleluya. Dice aquí, hermano, si usted me puede acompañar al libro de Mateo 11 a 25. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aquí vamos a ver, hermanos, cómo es que Dios quiere nuestro corazón, cómo es que Dios quiere que caminemos ante su presencia y cómo es, cómo es que podemos llegar hacia él para que él sea manifestado en nuestras vidas. Amén. El libro de Mateo 11, 25. Y dice, venid a mí descansar. En aquel tiempo, la palabra de Dios se leña en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor, del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, hermanos. El Señor quiere que nuestro corazón, tengamos un corazón de niño, hermano, porque es así como Dios se va a revelar en nuestra vida. Un corazón verdaderamente humillado, un corazón de niño. No actuar como niño, sino ser verdaderamente como siendo niños en el alma, hermano. Teniendo el alma pura, teniendo el corazón humilde, teniendo un corazón lleno de amor para el prójimo. Porque hay que pedirle el amor a Dios, porque ciertamente de nosotros solos, pues, no sale, hermano. Si no está el Espíritu Santo con nosotros, vamos a ver, vamos a ver con indiferencia, hermano. Pero mientras more en nosotros el Espíritu Santo, siempre vamos a querer ayudar, siempre vamos a querer estar ahí, hermano. Por eso, pues, hay que orar, hay que orar en todo momento, hermano. Hay que orar para que el Señor, pues, así como usó a esta asna, hermano. No es que nosotros seamos asna, nosotros somos un pueblo escogido de Dios, un real sacerdocio, hermano. A veces nos comportamos quizás como asna, pero no lo somos, hermano. No lo somos, hermano. Dios es bueno y para siempre eso que se le diga. Amén. Estas son muy cortas palabras. No me quiero interpedir, hermanos, sin antes, pues motivarlos a que sigamos adelante, hermanos. Orando unos por los otros, porque si yo no vivo un día martes, un día jueves, ciertamente no es porque mi corazón no quiera estar aquí. Ciertamente no es por eso, pero Dios lo sabe, hermano. Y mi consuelo es ese, que Dios lo sabe y que Dios ve el corazón y los sentimientos y los deseos del corazón. Hay que pasar, pues, mientras tengamos vida en esta tierra, hay que perseverar en los caminos del Señor. No hay otro camino que lleve a la vida eterna si no hay en Cristo Jesús. El Señor lo bendiga, estas son muy cortas palabras. Y si ha recibido aquella palabra que usted estaba buscando, aquel que venía triste, ha recibido una palabra de consuelo. Espero en ellos que haya hallado lo que venía buscando. El Señor lo bendiga.